Viver digital, tecnología para cada colombiano. Viver digital, viver. Hola amigos de Viver digital, hola amigos de toda Colombia. Bienvenidos aquí al Viver Lab Bogotá, donde vamos a empezar la celebración del Día Mundial de Internet. Quiero empezar presentándoles a nuestros amigos de OpenSight, pero no se desconecten porque después vamos a arrancar con un hangout con cuatro diferentes áreas de Colombia para que conozcan por qué ellos aman Internet. OpenSight es una iniciativa social que lo que busca es identificar tecnologías de código abierto y en general software libre que permita desarrollar productos económicamente rentables y de esta manera poder impactar a grupos sociales particulares. Nosotros identificamos precisamente herramientas para crear otro tipo de herramientas. En el momento estamos dictando Blender, que es animación 3D enfocada a animación y videojuegos, pero nosotros damos talleres de Arduino y Inkscape y GIMP, que es retoque digital. Es un software de código abierto que cualquier persona puede descargar gratis de Internet para crear películas y videojuegos en 3D. Vamos a seleccionar nuevamente el pie derecho. Esto es un diplomado completamente estructurado y avalado por la Universidad Nacional de Colombia. Ellos toman aproximadamente 120 horas de clase, tanto teórica como técnica, pero basados en software libre. Pero recuerden que la rotación la hacen en la ventana que está en el centro. Es un entorno donde no hay que dar notas, no hay que trabajar bajo presión, no hay que cumplir un cronograma. Eso es muy agradable y es un experimento interesante sobre todo para compararlo con la academia. Aprovechando los recursos de los Live Labs, han habido proyectos interesantes que se acercan a nosotros y dicen, oiga, gracias a ustedes ya tengo proyectos para la convocatoria ahorita de Proimágenes o para las convocatorias en la Colombia. Entonces ha sido algo bien interesante. Dimos la oportunidad, así como se la hemos dado a muchos otros emprendedores, para que hicieran uso de las instalaciones, para que ellos mismos propusieran qué temáticas que querían empezar a transmitirle a las personas y de esta manera generar un modelo que no solamente sea rentable para el emprendedor, sino también para el laboratorio como tal. En ese sentido, digamos que surge la alianza y de acuerdo a las necesidades y oportunidades que veíamos en el sector, pues empezamos a trabajar de la mano con ellos. Afortunadamente hoy en día ya llevamos más o menos 1.200 personas impactadas a nivel nacional con esta alianza. Bastante útil porque en muchas ocasiones no tenemos equipos, no tenemos las herramientas, licencias para trabajar y este laboratorio ha resultado muy útil porque puedes trabajar, desarrollar lo que quieras, publicar y todo es con una licencia. Te prestan los equipos, herramientas, tablets, todo lo que necesites. Yo invito a todos los colombianos interesados en desarrollo de contenidos digitales, digitales, animación 3D, videojuegos y contenidos similares a que aprovechen los recursos que se encuentran en los ViveLab, no solo en ViveLab Bogotá, sino en los ViveLab a nivel nacional. Aquí estamos súper bien, pero vamos a hacer una bulla, a ver si nos escucha, ¿les parece? ¡Hola, ministro! ¡Saludé malo! Usted tal vez, ministro, no los alcanza a escuchar porque, o a ver más bien, porque la cámara no los está mirando, pero aquí estamos cientos de colaboradores del ministerio. Y estamos muy bien y felices porque estamos celebrando este gran día hoy, aunque es el 17, estamos celebrándolo hoy, y estamos muy felices. Y ahorita tengo, por ejemplo, esta expresión de Jesús David, quien es colaborador del ministerio. Jesús David, ¿tú eres qué? ¿Cuál es tu profesión y qué haces? Hola, Vanessa. Ministro, ¿cómo está? Yo soy abogado, como muchos de los que nos desempeñamos aquí. ¿Y por qué amas Internet? Yo amo Internet por una razón muy sencilla, y es que como en este mundo del derecho las normas cambian, las posiciones jurídicas cambian, uno debe mantenerse actualizado a cada instante. Y cada vez que necesito informarme de algo, busco rápidamente en Internet lo que necesito, y estoy completamente actualizado. Y por eso amo Internet. Bueno, vamos aquí a darle paso a Tuyo, ¿no? Porque estamos en Vive Digital Televisión. Buenas, mil y mil gracias por aceptar estar aquí, de verdad, estoy muy emocionado, un poquito nervioso. Tuyo, ¿usted por lo tanto sacó ese acento que tiene? He exportado, que había exportación mexicana. ¿Sí? ¿De dónde? Del DF, nacido en Cuernavaca, pero crecido en DF y enamorado de Colombia. Estoy aquí por una misión muy sencilla, y yo quiero saber, ministro, ¿por qué usted está enamorado de Internet? Bueno, la verdad es porque por las posibilidades que le da a todo el mundo de tener nuevos mundos a su alcance, ¿no? Nuevos mundos educativos, de salud, de trabajo, de diversión. Entonces, pues, por eso me encanta Internet. A mí me encantó todas las experiencias que estaban contando, pero hay algunas que usted dijera definitivamente, esa es la que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, la verdad, no, esto es la suma de todo. La suma de todo y eso, y la mejor forma de ver esa suma de todo es ver Vive Digital TV todos los domingos a las 11 de la mañana por el canal institucional, pero también en todas nuestras redes sociales, todos los capítulos, todas las historias de Vive Digital TV están disponibles para que todos veamos cómo con el Internet la gente se enamora. Miren, los capítulos hemos tenido hasta las tortugas, ver cómo estamos transformando la educación, ver cómo la tecnología no es únicamente para los ingenieros cuadriculados, sino para cambiar la vida a todos los colombianos. Totalmente de acuerdo. Mil gracias. Bueno, muy bien. Entonces, pues sigamos festejando el Día de Internet. Yo amo a Internet. Y, pues un saludo a todos desde el Vive Lab de Bogotá. Hola a todos, estoy súper emocionada. Bienvenidos a este día súper especial porque estamos celebrando el Día Mundial de Internet. Y estamos celebrando que Colombia es un país súper conectado con la paz, la equidad y la educación. Como todos sabemos, el Internet es muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, yo, que soy baterista, hago videos en Internet, los subo y cualquier persona del mundo los puede ver. Exactamente. Es como cuando yo me voy de viaje y estoy todo el tiempo viajando y no estoy con mis amigos y no me siento sola porque los puedo ver a través de las redes sociales y me puedo encontrar con ellos y ellos pueden ver mis imágenes y ver sobre mi viaje y comentar, bueno, de todo. Exacto. Hoy estamos de fiesta y el pobre tuyo está trabajando allá todo jornalero, está haciendo unas entrevistas acerca de la importancia del Internet en este país y vamos a ver la nota entonces. Sí. Hola amigos de Vive Digital, hoy en el Día Mundial de Internet quiero celebrar con ustedes la creación más perfecta, suma de partes imperfectas que hemos creado como especie. Desde que prendimos Internet nunca se ha apagado, es la única cosa que hemos creado que funciona de esa forma. Y por supuesto estamos enamorados de él, pero quiero averiguar por qué las personas están tan enamoradas de Internet. Vamos a preguntarle. Yo amo el Internet porque creo que nos hace seres universales. Yo amo el Internet porque me aporta conocimiento en diferentes áreas y de todas partes del mundo. Yo amo el Internet porque es un mundo donde haya todas las respuestas. Yo amo el Internet porque me acerca al conocimiento. Yo amo el Internet porque nos permite ubicarnos dentro de la realidad. Yo amo el Internet porque puedo estar en contacto con mi familia en el exterior. Yo amo el Internet porque me gusta comunicarme con las personas y tener muchas capacidades por ir en el colegio, ser un buen estudiante y cuando sea grande pueda ser un mejor hombre. Oye, ya casi me sale lo que me enseñaste. Ya casi, ya casi. Qué darle duro, ¿no? Debe, ¿tú sabes cuántos países están celebrando con nosotros hoy el Día Mundial del Internet? No, son como 13 más o menos. Creo que está México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina y España, El Salvador y no sé si me quedan otros. David, pero no dejes por fuera a nuestros amigos de Guatemala, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Esto es verdaderamente una celebración internacional. Sí, total. Oye, ¿qué hora es? No sé, ya es hora de que vayan llegando como los invitados, ¿no? Uy, sí. Yo aquí tengo esta vaina. ¿Qué quiere decir eso, David? ¿Que ya podemos contarles a todos quiénes van a estar hoy en el apartamento? No, dejemos que sea una sorpresa. Sí, está bien. ¿Por qué no más bien viene y mires lo que yo hice en Buga? Dale, ¿estuviste en Buga y no me trajiste de nada? Ay, pues estuve en una misión muy importante y no podía ir a golocear. Bueno, saludos a todos los que están conectados a este Hangout, a toda la gente que está en el Ministerio de las TIC, a todo el equipo de Mintic que está ahí conectado, a toda la gente que está en Buga. Bueno, ministro, yo quiero presentarle a Oscar Suárez y la esposa que se llama Orozco, perdón, Oscar Orozco y la esposa que se llama Carolina. Ellos pues tienen esta vivienda de interés prioritaria que es divina, le quiero decir. Pero también han aprovechado el internet para lo que ellos hacen, que son estas figuras espectaculares que de pronto alcanzan a ver acá. Él hace jardines profesionales, pero yo prefiero que él mismo les cuente a todos ustedes qué es lo que ha hecho, cómo le ha servido internet en su vida. Bueno, viceministro, muchas gracias. Ministro, un cordial saludo desde Buga. Como la viceministra le dijo, nos hemos tecnificado gracias al internet en la parte de paisajismo urbano, jardines ornamentales, residenciales, canchas de fútbol, canchas de golf. Y todo eso lo he aprovechado a base del internet. No solamente eso, también tenemos otro amor por la escultura, entonces trabajamos también un modelismo. El equipo de trabajo es mi familia. Mi motor principal de trabajo es el internet, es mi mano derecha y pues de ahí todo lo que hemos aprendido durante estos años. Muy bien, Oscar. Bueno, es una gran experiencia de cómo el internet se usa en esta celebración del Día Mundial del Internet, mostrando a la gente las ventajas que tiene la tecnología para cambiar la vida a las personas. El caso de Oscar es obvio que con la tecnología está teniendo más posibilidades. Yo soy ministro y estuvimos con decenas de mujeres que son beneficiarias de estas viviendas de interés paritario y ahí vine para qué quieren el internet. ¡Ey! Mi reto me ha traído a Buga, a conocer a Joana, una madre cabeza de familia quien ha recibido una casita que ya viene conectada con servicio de internet. Esta es su historia. Yo salí favorecida en los apartamentos de VIP y pues al estar ahí había el sistema de internet. Entonces, a través del internet, empecé a investigar sobre cómo colocar o los métodos de cómo colocar extensiones. Desde hace mucho, mucho atrás, yo visitaba las salas de internet cuando quería saber algo, pagaba media hora, investigaba. Y siempre me gustaba, pero siempre deseaba cuándo será que llego a tener un programa donde no me cueste tanto y no tenga que estar saliendo lejos de mi casa. Oye, Joana, ¿y hace cuánto vives tú en esa casita? Año y medio. ¿Año y medio? Sí. ¿Y cuántos miembros de tu familia son? Somos cuatro, mis tres hijos y yo. ¿Y qué se necesita para hacerme esto de mí? Pues primero que todo, pues las extensiones y mirar el color del cabello. ¿Crees que me va a quedar bien cortico o afro o largo? No, largo. ¡Oh, qué bonito! ¿Crees que me quedaría bien rubio? ¿O nos vamos por algo más oscuro? Sí, un poco. Así cambio de look y me veo diferente. Vale. ¿Te gusta esa? Sí, esa sí. Están bonitos. ¿Se me verán los ojos? ¡Va! ¡Claro! Me gusta mucho que te haya agradado y esta es una técnica muy rápida, fácil y lo puedes encrespar, lo puedes como tú quieras. No. Qué linda, ¿verdad? Me tocó el corazón, la verdad es que sí. Es que es increíble cómo una familia puede progresar a través de esa conectividad que se le da porque esas casas vienen ya con ese servicio. Ah, bien. O sea, todo eso ya está instalado. Sí, porque estas familias son familias que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces, ellos son los beneficiarios de estas casas y así ellos se adentrarán y, bueno, tienen una serie de servicios como ese que es el más importante. Conectado a internet. A mí esa señora me enamoró. O sea, yo quedé enamorado. Es una muy... Se ve que es una linda persona. Yo también. Y quiero que me haga las del chontico también. Sí. Es que definitivamente el tema de los views en YouTube es absurdo. Tú no has visto los artistas famosos como, no sé, Katy Perry o Maroon 5, Rihanna, tienen mínimo como 700 millones de views por video. Es decir, que es increíble la cantidad de gente que inclusive puede estar viendo el mismo video al mismo tiempo. Millones de personas pueden estar viendo el trailer de una película todo el mundo al mismo tiempo. O sea, es como, guau. Realmente uno... O sea, el internet permite hacer lo que uno quiere en ese momento. Si tú quieres ser alguien, puedes hacerlo. Si no, estás en la olla literalmente. Yo no sé si te conté la nota que grabé la semana pasada. Cuéntame, refrescame la memoria. Resulta que me fui a Armenia y ahí me fui al municipio de Quimbaya y busqué en una vereda un profesor que se llama José Noé. Es un profesor hermoso, pues, o sea, con los niños y es súper buena gente y me mostró unos niños que usan el internet de una forma súper profesional. Mucho mejor que tú y yo. Increíble. O que tú y yo. Mira. Finalmente llegamos a Armenia y teníamos que ir al municipio de Quimbaya donde teníamos que encontrar la vereda del Naranjal. Eso patiné por todo lado y pregunté aquí y compré un arequipe de café por allá. La vereda del Naranjal. Es hacia allá. Es hacia allá. Es esta. Volverá. Volverá. Bueno, yo creo que llegamos al colegio. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Noé Sánchez Sierra. Soy ingeniero electrónico. En la institución soy docente del área de matemáticas y física. Agromatic nace desde el 2014 con una necesidad que tenía el colegio y era el poder desarrollar de forma uniforme y técnica las eras o cultivos de hortalizas en el colegio. A partir de Agromatic vimos que podíamos hacer una aplicación para dispositivos móviles. ¿Qué más? Ya que a los estudiantes les quedaba mucho más fácil tener su celular e ingresar los datos de las dimensiones de la era. Entonces colocábamos lo largo, lo ancho y las distancias entre plantas y distancias entre surcos. Acá es donde se meten los datos, los métodos, cuánto mide, de largo y ancho. Me parece muy, muy, muy increíble que hayan personas como José Noé abogando por la educación, como por una educación alternativa en este caso. Según la cobertura del colegio le daban los premios a los colegios. A nosotros nos ofrecieron 20 computadores portátiles que no teníamos. Yo apenas trabajaba con 10 portátiles el año pasado y este año ya tengo 30 computadores más un tablero digital que nos regaló la gobernación de Alquimdío por haber quedado en el primer puesto de nivel nacional. O sea, esto se pone acá el largo y el ancho para calcular cuántos surcos quedan. Entonces, por ejemplo, en esa diaya son tres surcos y en cada planta van 20. Sí, porque los muchachos son un poco reales para las matemáticas. Con esto ya comienzan a ver que comprenden lo que están haciendo. De hecho, el profesor no sabía mucho de agro y aprendió de los niños. Entonces, como que es un conocimiento recíproco entre el profesor y los niños. Estamos con el doctor Gerardo Burgos, rector de Visión Educativa en Naranjal. Bueno, ¿y para qué están utilizando el internet allá en Naranjal? Acá le paso al rector ministro que nos va a contar brevemente cómo estamos aprovechando el internet en Naranjal. Ministro, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Ministro, nosotros estamos utilizando el internet aquí en la institución educativa en Naranjal para investigar, para innovar, para aportar al relevo generacional en el campo que debe estar con la tecnología al día. Gracias, porque nosotros aquí también amamos el internet. Bueno, muy bien. ¿Cuántos estudiantes tiene allá en Naranjal? Tenemos 306 estudiantes en cinco sedes. Porque esta es una institución rural. 306. ¿Cuántos computadores o tabletas tiene? Tenemos 40 computadores habilitados en este momento para el uso de los estudiantes. Oye, Cari, ¿tú no has visto la cantidad de actividades que está liderando el Mintic para promover el Día Mundial del Internet? Es del 13 al 17 de mayo. Queremos que nos escriban a las redes sociales y nos cuenten cómo las TIC están mejorando su estilo de vida en el hashtag YoAmoInternet. Sí, en Cumaral Meta hicimos un reto con los medios de comunicación. Yo quiero ver eso ya. Veamos eso. ¿Dónde está? ¿Alguien de tu perfil? Sí. Soy Luis Fernando Lozano y hoy estoy muy feliz. Y estoy feliz porque no solamente es un día importante para el Ministerio, sino para el mundo. Estamos celebrando el Día Mundial de Internet. ¿Cómo Internet ha transformado vidas de muchos colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional? Y hoy, desde Cumaral, estamos uniéndolo a la red digital del mundo. Hemos inaugurado nuestra primera de más de 150 torres que van a permitir que municipios de la Amazonía, la Orinoquía y el Chocó gocen de servicios de Internet. Hola, hola. ¿Qué tal con la nueva experiencia de Internet? A ver, ¿cómo va a mi tarde? ¿Qué tal con la nueva experiencia de Internet? El cambio que está generando el Ministerio, el cambio que está generando la comunicación en este país no tiene precedentes. Nosotros estamos llegando a donde gente que muy pocas veces ha tenido la opción de comunicarse. Nos vamos a organizar debajo de la torre, se van a tomar la foto y la van a tuitear y le van a decir al mundo por qué van a Internet. Hola. Hola. En el proyecto que estamos desarrollando, tenemos que llegar a zonas bien apartadas donde la logística y el transporte de todo el material es bien complicado. Tenemos que hacerlo a través de medios fluviales, medios terrestres. Estamos pensando y planeando hacer una logística helicoportada, llevar con helicópteros, llegar con nuestros elementos y materiales para poder tener una estación de telecomunicaciones que vienes en otro lugar. Muy bien. Y Cumaral es el primer punto de high speed, internet, broadband, ¿cómo se llama? Alta velocidad, ¿no? Sí, Cumaral es nuestro primer municipio con Internet de alta velocidad del proyecto. Hola, Mario. ¿Cómo va? Qué gusto verte. Bien, pero me hubieran dicho que era una pinta diferente, yo me vine elegante. Es que estamos haciendo una fiesta porque estamos celebrando el día mundial del Internet. Ah, ok, perfecto. Te presento a mi, a mi rumi. ¿Cómo vas? Mario, ¿qué bien? Siéntate, por favor. Ya, ya te calzamos, ya te calzamos sin compromiso. ¿Cómo ha influido el Internet en tu vida? Fíjate que yo soy mi mejor amigo realmente, Google. Tengo la aplicación, baje la aplicación. Yo indago todo por ahí, ¿cierto? El Internet me sirve, por ejemplo, por el tema del diccionario. Bueno, como periodista siempre es bueno tener una amplia extensión con el verbo, entonces cualquier duda de cualquier palabra uno la encuentra rápido, por ese lado, por investigar y por indagar. Soy morboso, en el buen sentido. Eso está muy bien. Entonces me sirve mucho para eso, por el morbido. Bueno, ¿por qué no hablamos también de cómo tú te has apoyado en el Internet y las redes sociales para promover tu carrera? Yo, a través de las redes sociales, difundo el gran mensaje de lo que hago, ¿no? Por ejemplo, si ahora estoy haciendo tal programa, yo aprovecho y entonces digo, grabando en este momento, o hago un video y estoy grabando en este momento, muestro quién es el invitado, lo que sea. Trato siempre de mostrar, por ejemplo, a la gente que trabaja detrás de cámara. Claro. Porque me parece que ellos también necesitan tener ese crédito. Sí, claro que sí. Y con respecto a otro programa que tengo, que es de la televisión pública, también un canal vecino, que es el 13, aprovecho y entonces pongo los invitados. A que los invitados manden un abrazo. Mario, voy a estar con Mario hoy contando mi vida. ¿Y cómo te responde la gente, la comunidad? Es maravilloso porque es desnudar tu trabajo. Entonces la gente, no hay tapujo, yo no tengo bloqueado a nadie, todo el mundo puede ver mi vida, muestro a mi mamá. Mientras menos misterios pongas, más la gente es respetuosa. Jorge Bejarano, allá en Córdoba, ¿para qué están utilizando el Internet? ¿Y por qué aman el Internet? Buenas, ministro. Nosotros estamos aquí desde el área del reparo Córdoba. Acá tengo tres casos muy especiales de aprovechamiento de la infraestructura de los kioscos Vive Digital. Estamos con Astrid Vergara. Ella aprovechó la oportunidad de ser parte del censo agrícola que se acaba de hacer y quiero que ella tenga el micrófono para poderles explicar cómo aprovechó el kiosco digital para conocer esta oportunidad. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles mi experiencia. A través del kiosco Vive Digital me pude enterar de las coberturas que habían para el tercer censo nacional agropecuario, la cual supe aprovechar muy bien porque me generó empleo y también generó experiencia a través del campo agropecuario. Mi negocio es la compra y venta de pieles de ganado. A través del kiosco Vive Digital he aprendido muchas cosas, entre ellas las redes sociales, abrí mi correo donde puedo hacer los negocios de tanto compra y venta de las pieles. Me llamo Moisés Andrés Herrera Mézquita, tengo 34 años, soy de San Jacinto Bolívar y soy comerciante. Yo me encargo de comprar pieles de ganado y vender pieles de ganado. El señor Moisés Herrera, desde la llegada del kiosco Vive Digital al reparo, se interesó mucho en las herramientas TIC. Nosotros tenemos unas capacitaciones y sensibilizaciones que se le hacen a la comunidad. Él, interesado en realizarla, aprovechó cada una de ellas para así facilitar su negocio en la microempresa que tienen familiar. Aprendí varias cosas que me han servido mucho. Para mi negocio me han servido porque anteriormente los negocios se hacían, eran por teléfono. Llegaba la persona, se le presentaba a uno, le decía mucho gusto, yo soy el señor Tara, aquí está mi tarjeta, tengo que llamar a los teléfonos. Ahora, a pesar de que existen los teléfonos, yo vengo y utilizo el correo electrónico. Para mandar mensajes y para que ellos me envíen mensajes. Anteriormente los pedidos eran solamente aquí en la región. Ahora la cosa ha cambiado porque ya vienen de diferentes partes del país. Ya se puede decir que se ha globalizado gracias al Internet. Las personas a la llegada del kiosco, muchas se han capacitado, ya conocen de las herramientas, se han beneficiado de tal manera que ya no tienen que dirigirse al casco urbano a hacer actividades escolares. Para mí tener el kiosco digital ha sido lo mejor. Mi negocio, a través de que yo he trabajado con el Internet, me han aumentado los ingresos. A aumentar mis ingresos, voy a mejorar mi calidad de vida, tanto como yo, como mi familia. Amigos, no olviden escribirnos por Twitter a través del numeral Vive Digital TV para poder estar en contacto con ustedes, conocer sus historias y que nos puedan contar qué retos quieren que hagamos. Hoy tenemos el caso de un empresario en Barranquilla que necesitaba gran impacto en su negocio y lo logró gracias a la tecnología. Él es un beneficiario de Coéxito, mi pyme digital e innova. Conozcamos su caso. Hola tuyo, Karina y David. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a Barranquilla y bienvenidos a mi negocio. Mi nombre es Samuel Bocanegra, soy orgullosamente barranquillero y quisiera contarles cómo el Internet ha revolucionado mi negocio. Desde hace cinco años estudié en este negocio y de verdad el Internet llegó fue a partir del año anterior. No teníamos el uso de esa herramienta porque pensábamos que el Internet pensaba que se usaba solamente para el chat, para el Facebook y para otras aplicaciones, más no pensaba que se podía utilizar para este tipo de negocio. Yo mis inventarios yo los manejaba a papel, a cardes, a lápiz, todo eso lo manejaba. Después de que ingresé a este proyecto empecé a darle un sentido y un uso más práctico a las herramientas que me brinda la tecnología como es el Internet y el uso de este software. Ya a partir de este momento yo manejo todo el inventario en Internet, en línea y con una mejor aplicación y un mejor control. Te cuento que los beneficios han sido múltiples. Primero que todo, salir de tantos papeles. Eso yo creo que era lo más indispensable. Segundo, poder sistematizar todo el inventario de mi negocio. Poder saber muy bien cómo se maneja. Cómo poder crecer sin agobiarme tanto. En Internet ha sido una herramienta vital para mí. ¿Por qué? Porque no importa si se pierde algún documento, no importa si llega a suceder algo, siempre voy a tener un respaldo. Y gracias al Ministerio y a la Fundación Impulsa Coéxito he podido lograr sostener mi negocio y manejarlo a través de la red. Algo que de verdad para mí ha sido valioso. En este Día Mundial de la Internet no quisiera dejar pasar y agradecerles al Ministerio de las TIC y a la Fundación Impulsa Coéxito el poder brindarme la herramienta de usar de una mejor manera el Internet y poder como empresario crecer y creer en mí. Muchísimas gracias. La gente nada que llegue, me escribió, tengo un amigo que va a venir, que es músico. Me mandó un tuit hace rato y nada que llegue al hombre. Estará por llegar. La gente siempre se demora. ¡Eh! Ahí está. Yo creo que es el domicilio. Yo pedí también. ¿Cómo va la vaina? ¿Todo bien? ¿Bien o no? En orden. Mira, te presento a Karina en mi roomate. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo me quito eso para saludarte. ¿Cómo va todo? Oiga, muy bonito el apartamento. Gracias. ¿Hace cuánto estás acá o qué? Hace como un añito ya casi. ¿Qué? ¿Te viniste en bus tocando en vivo? Papi, ¿ustedes saben que yo me la rebusco como sea? Estábamos esperándote. Esa es la jugada. Hay que hacerle. Pero bueno, oiga, bonito, bonito todo. Qué bacano. ¿Y qué más? ¿Cómo va todo? Mi hermano, feliz, contento, dándole, trabajando, muy contento con todo lo que viene sucediendo con la música y lo que tiene que ver conmigo. Y pues bueno, aquí veo que estamos de fiesta, ¿no? Yo por ahí, exacto, por ahí en redes estuve viendo que se está lanzando un nuevo single, ¿no? Estamos en esas. Estamos lanzando un nuevo sencillo que se llama Ven, Abrázame. Es el tercer sencillo de un disco que se llama Historias Prestadas. Y estamos muy contentos. Ven, Abrázame es una canción que habla más que todo sobre cuando, como cuando se terminó con su novia y que quería recuperarla y toda la vaina. Esta canción podía haberle ayudado. Ya no, ya está muy tarde. Esta canción podía haberle ayudado mucho. Y sé que a la gente, y la gente que la ha escuchado, se la disfruta mucho y sé que también la va a buscar y hasta ahorita va posicionándose muy bien. Oye, ¿y cómo el internet ha influenciado tu carrera? A ver, te cuento. Gracias al internet, hace un par de años cuando recién, no sé, creo que YouTube estaba cogiendo su fuerza y sus cosas. ¿Ves? Sí, claro. Gracias. YouTube me dio el chance de subir mi primera canción, que se llamó Difícil o Fácil. Entonces yo empecé como con la vaina que yo, pues todo el mundo subía como sus canciones y sus vainas. En ese tiempo también existía MySpace. Claro, yo me acuerdo en MySpace. Suba sus fotos y uno cuadre sus perfiles y dos cosas. Entonces yo me armení súper página y está. Entonces subí mi canción a YouTube, Difícil o Fácil, y fue la primera canción que yo que tuve la oportunidad de presentarle a la gente. Y dio sorpresa cuando poco a poco la canción fue teniendo más visitas. Yo ni tenía idea de que el numerito de las visitas, pues influenciaba como que el número de gente que las veía, lo que sea, o eso generaba algo en la gente. Entonces yo veía cuando me di cuenta un día a ti, 400 mil visitas, 500 mil, 600 mil. Y el video llegó a tener casi 800 mil visitas en un rango de siete meses. Y yo decía, ¿y esto qué fue? Pero nunca lo supe hasta hoy, hasta la actualidad. Solamente cuando me explicaron que eso era una herramienta también de trabajo para todos los artistas, yo dije, wow, yo hubiera sabido eso un tiempo antes, hubiera tenido el chance y la oportunidad tal vez de... Claro, porque es que el internet no solamente es para los geekis y los que quieren estudiar informática, sino también es para los artistas y para todo el mundo que quiere difundir su arte. Estamos de fiesta, yo siempre que tengo invitados, quiero compartir la música. Claro, sobre todo ustedes. Yo creo que es el momento que tocamos alguito. Háganle pues. Si tú te tocas alguito, yo me pongo ahí en la batería y hacemos un jump y tú bailas. Tienes que bailar. Háganle pues. Bueno, listo, yo bailo. No, eres colombiana, pero una ciudad que se crió en Nueva York, entonces vamos a ver cómo lo mueves. ¿Ah, sí? Sí, pero todavía no. Imagínate, yo me pego. Se nos fue, se nos escapó Ese segundo de esperanza Eterna que hubo entre los dos. La verdad ninguno se enteró, pero el amor solo nos dio la espalda sin decir adiós. Yo sin tu amor no estoy vivo, sin tu amor ven abrázame, ven y ven. Creo que el internet nos está dando la oportunidad de llegar a muchos lugares muy fácil, de encontrar la posibilidad de llegar a muchas personas que tal vez no viven acá o están afuera o están en muchos lugares y el internet es esa herramienta, hombre, que te está generando plata, te está generando ingresos, te está generando que te conozcan en todo el mundo. Entonces, creo que es de las herramientas más bonitas y más poderosas que tenemos ahorita los artistas. Estoy todos los días subiendo cosas, estoy pendiente, estoy subiendo posts, estoy haciendo Twitter, les pregunto a la gente si ya almorzaron, si no han almorzado. No, y mientras le cascamos a esta torta de tres leches, los invito a que veamos la nota de Manizales que grabé con la gente de Marciano. En estos momentos estamos en Manizales y ando buscando la dirección de la oficina de la gente de Marciano. No conoces esta ciudad, pero gracias a la tecnología estoy logrando encontrarla. Mi nombre es Juan Camilo Montoya Grajales, esto es Marciano Audiovisual y Diseño, una empresa que nace a partir de la creación de un cortometraje animado. Es la productora actualmente, que realiza música, bandas sonoras, sonido para videojuegos, animación y video. Marciano está compuesto por cuatro personas, que son Andrés González, que se encarga de toda la parte sonora, toda la composición. Bueno, yo soy Andrés González, yo en este caso soy el encargado de la producción sonora, me encargo de la composición musical de bandas sonoras, musicalización para videos, para videojuegos, también desarrollo diseño sonoro y foley. Robinson Tamayo, nuestro gerente, nuestro administrador, nuestro gestor. Bueno, mi nombre es Robin Tamayo, yo soy administrador de empresas de profesión, miro la que en la empresa es gerenciar. Jorge Tamayo, director de la obra de animación. Estoy trabajando en un proyecto, en un producto propio de Marciano, Live Sessions, animado. La idea es convocar bandas nacionales y contar por medio de la animación un poco de dónde nació esa canción. Y Juan Camilo Montoya, que soy yo, que es encargado de la parte de video y narrativa. Bueno, el apoyo del Ministerio TIC y del Vive Lab hemos sido total, todo el tiempo hemos trabajado hombro a hombro con ellos. Los paisas son muy emprendedores y como vemos estos manes se montaron su empresa hace rato y gracias a este Vive Lab Manizales pues dieron los primeros pasos en el emprendimiento. Mi nombre es María Camila Hortado, soy la coordinadora de Vive Lab Manizales. Mi nombre es María Camila Hortado, soy la coordinadora de Vive Lab Manizales. A mí me parece que la inquietud empresarial inició ahí, nos dimos cuenta que los contenidos digitales, la animación y el video nos pueden dar una buena entrada para vivir. Muchas gracias para mi invitado. Es porque no tenía amiguitas aquí, ¿no? Posiblemente, pero ahorita lo llamo a ver si después de tocar salgo y vengo para acá. Dale, dale, dale. No, 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 me alegra. Conocerte, qué chévere es su apartamento. Sí, gracias, bienvenido. Mientras nos despedimos veamos esta corta información. Dale, de buena. Espero que vuelvas. Bueno, y ahora les voy a presentar a Tata Geneko. Ella es una persona que es deportista y da consejos para comer bien a través de sus programas y se apoya en redes sociales para hacer eso. Hola, Tata, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Cuéntame un poquito sobre tu trayectoria y sobre cómo usas tú el internet para apoyar tu trabajo. Bueno, yo soy entrenadora física hace nueve años. Tengo un gimnasio que se llama Fanto Fit y hoy en día no es solo un gimnasio físico, sino que es un gimnasio virtual. Tenemos asesorías alrededor del mundo y nos empezamos a dar cuenta del impacto que teníamos en las vidas de las personas. Poníamos cositas, tips, y de pronto nos llegaban mails de personas que nos decían me han cambiado la vida viendo sus tips, he bajado de peso, soy una persona más feliz, tengo mejor mi autoestima. Y sin quererlo, lo hicimos de una manera desinteresada, se convirtió en un negocio más grande porque ya personas nos pedían asesoría especializada por medio de nuestras redes sociales. Ahorita está en construcción nuestra aplicación online en la que las personas ya no es un contacto tan directo como el que tenemos tú y yo ahorita, que puede ser por Skype, por Viber o por WhatsApp, sino que la persona se mete a la aplicación, elige su rutina, pone su peso, su talla, sus objetivos y la baja directa. Oye Tata, muchas gracias por estar con nosotros en Video Digital, celebrando este Día Mundial del Internet. Mejor dicho, es uno de los días más importantes para mí, yo me muevo con esto. Muchas gracias a ustedes. Y te estaremos visitando. Que estés muy bien. Claro que sí. Gracias Tata. Chao. Pero de verdad me queda la pregunta, para cada uno de ustedes, ¿por qué es importante internet? Cuéntenos a través de Twitter utilizando el hashtag VivedigitalTV. Yo amo internet porque me ayuda a enriquecer mis conocimientos. A mí me gusta el internet porque encuentro todas las dietas que busco. Yo amo internet porque me comunico con mis familiares. Yo amo el internet porque encuentro todo lo que necesito para mi trabajo, para mi deporte y para la vida cotidiana cada vez que lo necesito. Yo amo internet porque es demasiado rápido, además que me permite estar comunicada con todos mis familiares. Yo amo internet porque es una herramienta muy útil para lo que estudio. Yo amo internet porque me gusta estar conectada con el mundo. Yo amo internet porque me puedo comunicar con mi hermana y mi sobrina que está a miles de kilómetros de distancia. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en nuestra casa Vivedigital en esta fiesta que tuvimos súper rica, celebrando el Día Mundial del Internet. Y no se olviden, todo lo que posteen lo van a postear con hashtag YoAmoInternet. Total, además tuvimos grandes invitados acá. Conocimos muchos lugares del país donde están haciendo cosas increíbles con internet. Viajamos, la pasamos deli. Ahorita nos toca trapear y barrer pero no importa. Síganos y escríbanos al hashtag YoAmoInternet y nos vemos la próxima semana. Yo me voy a ir a dormir, estoy muy cansado. No, tú vas a ir a barrer. Yo me voy a ir a limpiar. Yo te trapeé a mi hija. Síg 판. No, no, chau. No. No, no. 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 Síganos día huele